Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Me parece un espectáculo, una locura 4 y 4 TURDITO Madre mía, AGERIDAD 93, EQUILIBRIO 91 95 de FINALIZACIÓN 94 de potencia de tiro CONTÓN DE BALOR 91 Esta carta es una bomba chicos Vamos a ver lo que piden, vamos allá Nos piden, como siempre, plantilla de plata y de bronce Plantilla 83, 85 86 UNIF, 87 y 88 Oye, pues no está nada mal Supongo que será el precio en torno a unas, digo 800 En torno a 600, 650 por ahí, ¿no? Más o menos Pues... 90 días para hacer el SBC Yo creo que puede caer perfectamente Se puede craftear poquito a poco Ir metiendo, si tienes una carta repetida la vas metiendo en el SBC Lo veo bastante bien chicos Merece la pena Para mí sí merece la pena Joder, está muy bien tío Una carta con ese tipo de agilidad Con ese tipo de finalización y demás Un delantero Muy completo chicos, hay que decirlo Me parece súper completo Así que yo sí que lo recomiendo, eh Lo recomiendo 100% La verdad, me ha sorprendido este Hugo Sánchez Tío, que sí que lo más llamativo es esa subida de skills Que le han puesto 4 de skills Pero también, lo demás también es un espectáculo Tanto en tiro como en regate sobre todo, eh Me mola, me mola bastante Recomendadísimo chicos, lo recomendamos Bueno, también ha metido esto, vale Otra mejoridad de delanteros Ya sabéis que abrimos ahí el 4 Y nada, no salió absolutamente nada Pero vamos a hacerla también Y como siempre la mejora diaria Que si no recuerdo mal Está ya la quinta Así que chicos Que no se se olvide Hacerla siempre, vale Es meter un bronce Y ya está Así que venga Lo enviamos y Ahí lo tenemos Mejorita Y antes de ir con esta mejora de delanteros Vamos a objetivos Porque tenemos 3 cartitas gratis Sí, sí, gratis Realmente hay que jugar Es jugar battles Bueno, o rival Si quieres hacerlo a rival Pero yo te recomiendo jugar battles Porque lo que piden Para hacerlo en rivals Te pegas un tiro allá abajo, vale Bueno, vamos a verlo Aquí están En objetivos chicos Fijaros las cartas que nos van a dar Estas 3 Pumba El señor Doan Ounagi Y el Dimo Martínez Que a lo mejor tú dices Pero estas cartas me las suda No las quiero usar Da igual Tienes media, tío 2.87 Y un media de 90 Así que Hay que hacerlo, vale ¿Y cómo se hace? Pues todo en squad battles O rivals Primer desafío Marcar con un jugador francés En 15 partidos distintos De jugadores de los rivals Y os van a dar también A Benzema, vale Benzema Y como veis Nos van a dar como una especie Como de De impulso de monedas Y tal, vale Durante 10 partidos Pero vamos Tienes aquí A Benzema Totti, chicos Luego, siguiente Marcar con un jugador colombiano Y un unigeriano Que espero que lo hagáis con Osimen Por favor El mismo partido Nos van a dar aquí Sobres de una ficha de draft Y un sobre de 50 Ah, no, no De 50 no, perdón Un sobre de dos jugadores únicos Como una mejora de oro, vale Pero bueno, da igual Siguiente Ganar un partido Y marca con un jugador brasileño Con un mínimo de 80 en regate Y nos dan un sobre De jugadores únicos Más 80 Otra vez he dicho Jugadores únicos Dos jugadores, macho Me ha dado con jugadores únicos Ojalá tiran 50 Sobres de 50 a todo el mundo Pero no Mejora de oro Pero con más 80 de media Vale, siguiente Espectáculo de MLS Aquí nos piden Ganar un partido Marcando al menos 3 goles Con jugadores de la MLS De la Liga Americana Y nos dan aquí también Sobres de 2 jugadores Más 80 Siguiente Juega 6 partidos Con al menos 3 Dentro de campistas De Marruecos Entonces inicial Y nos dan un sobre Con jugadores únicos Más 81 Vale, siguiente Marcar con jugadores japoneses Entre partidos distintos también Sin conceder Más de un gol Cuidado, eh Cuidado con eso Y luego ya el último Sería el siguiente De ganar 6 partidos Y marcar al menos Dos goles por partido Con al menos 9 jugadores argentinos En el 11 Y nos van a dar Acostando ahí Un sobre Creo que son 5 cartas Más 80 Pero amor Lo importante realmente Es hacerlo esto Poco a poco Con tranquilidad Lo que sí No te pone el tiempo Ah bueno Pues entonces coincide Con la temporada Hostia Pues 11 días solo Podría haberlo puesto En hitos yo Hubiera preferido Estonitos Y te lo vas haciendo Más poco a poco Pero bueno 11 días para hacer Todo esto Si queréis tener Esas 3 cartas ¿Vale? Así que ya sabéis Esas cartas están ahí Gratuitas Vale Aquí creo que no hay ninguna Cosa más Bueno han puesto Bestias de plata Esto no sé si estaba ya Pero bueno Poca cosa más Lo demás da Absolutamente igual Y ahora sí Y ahora sí Vamos ya a hacer El sobrecito este ¿Vale? El sobrecito De los 3 jugadores Delanteros Más 83 Así que venga Vamos a ver Si tenemos algo de suerte Venga Son 3 veces repetibles Yo voy a hacer 1 A probar Pero vamos Después de ayer Que abrimos 4 Pero me espero Poco de este SBC ¿Vale? Me espero muy poco Si hay gente en Twitter Que ves Dices Madre mía Le salió Mbappé Y dices ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno Ahí está Nos piden Una carta de 85 Como siempre Y el equipo de 83 Así que ya sabéis Podéis poner Carta de 82 De 83 Y punto Vale Pues venga Lo enviamos chicos Ahí está Sobrecito De mejora delantero Más 83 Y por favor Desearme suerte ¿Vale? Pero antes que nada Voy a abrirme más sobres Porque me he hecho Las marquesinas Por si suena la flauta He dicho Venga Vamos a hacerlas Y yo que sé Que seguramente Que los sobres Serán una mierda Pero bueno Vamos a abrirlos A ver si suena la flauta Vale El primero Bastante Bastante Efe A ver Palacio Fuera Y este para igual Vale Vamos con otro chicos Vamos ahora A abrir el de Jumbo Premium A ver Jumbo Premium Vale Argentino Central El Cuti Romero Bueno El Cuti Romero Y lo demás Nada del otro mundo Vale Seguimos Siguiente Tengo 5 sobres realmente Más el otro Tampoco tengo mucho No os paráis diciendo Aquí hay 50.000 sobres Los tenía Los tenía A ver Oye Podría haber sido Haaland Tío Bueno Odegaard va Odegaard Bueno Por lo menos 284 ¿Os quedáis o no? Vale Siguiente sobre Siguiente sobre Tenemos Mezcla de jugadores Este es un poquito Flojo ¿No? Tío tío Me sale el bronce Macho no me asustes Porque como vea Algo así un poquito Blanco Me pienso que es icono Y me da algo Porque salen así Sale como en blanco Así y tal Vale 2 de 6 Este es el sobre De la mejora diaria Más 81 Vacío Espectacular Vacío Espectacular Este Payet Se va a ir al carrero Yo creo Efectivamente Y nos quedan dos sobres Chicos Nos queda el sobre este De jugadores No no Si tope electro El de defensa Me lo guardo Para que lo voy a abrir ahora Tope electro Español lateral ¿Quién es este hombre? Bueno 85 de media Jordi Alba Para meterlo en los otros EBC Ni tan mal Ahí está Jordi Y ahora sí chicos Vamos con la mejora De hoy ¿Vale? Ya sabéis que tenéis 3 Voy a hacer 3 en el momento Yo solamente voy a hacer una Para el vídeo Aquí lo tenemos chicos Esto de aquí no lo voy a abrir ahora Esto me esperaré Cuando estén los defensa Haciendo una pistas Lo abriremos Ahora es tontería Vale Nos despedimos con este vídeo chicos Con este sobre 3 2 1 Vamos Es imposible Sacramentos Este es mi izquierdo Rafael Lea 84 Madre mía tío Vaya mierda Es que Por lo menos estamos en 86 O algo así ¿No? No 84 83 83 Vale Bueno chicos Esto es lo que nos ha salido Dejamos aquí este vídeo Si ya sabéis Si me preguntáis por ese Hugo Sánchez Yo sí lo recomiendo Y más cuando son 90 días Para hacerlo Sin prisa Tranquilamente Eso sí A lo mejor meten alguna carta Que os interese más ¿Vale? Falta pues salir en papel POTM y demás Pero la carta en sí 90 días Vamos Se tiene que recomendar Sí o sí Así que nada chicos Vamos a seguir este vídeo Si os ha gustado dejar un like Adiós Suscribiros Y nos vemos mañana con más contenido Y más cositas chavales Nos vemos Adiós Y más cositas chavales Y más cositas chavales